Saludos Corillo, bienvenido a otro episodio de Más Allá del Salón. Yo soy Jorge Francescini, estoy en duodécimo grado y me da un gusto presentar aquí el coach de baloncesto masculino. Denle un aplauso a Ricky Meléndez. Ricky, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la invitación y agradecido con la oportunidad de poder contar un poquito de mi vida. Que bueno, pues vamos a empezar. ¿Nos puedes decir un poquito de dónde naciste, dónde te criaste? Yo nací en Cagua, Puerto Rico, pero soy natural de San Lorenzo y del barrio Santa Clara. Y parte también viví en Jardines de Cerro Bordo, que también es en San Lorenzo. Ahí fue donde me crié. Ok. ¿Y entonces en qué escuela estuviste? Estuve en la escuela de Parque, esa está ubicada en Santa Clara. Y la intermedia y superior estuve en el albergo olímpico. ¿Y las universidades? Participé en la UPR de Calle. Jugué un año light. No pude terminar la carrera de jugador porque en el 2004 bajó la regla de NCW. Que los jugadores que ya estaban jugando profesional no podían jugar light. Y ahí fue educación física. Y antes de ir a todo del baloncesto y toda esta gran historia, ¿nos puedes contar tu pasatiempo? Si hay otro deporte también que te gusta además del baloncesto. En mi niñez jugué varios deportes, como el béisbol. Me gustaba bastante. El bolígol también lo hice en la escuela elemental. Pero mi segundo deporte que realicé fue cuando estudié en el albergo olímpico, que corría 100 y 200 metros, que era velocista. Que ahí fue a que estudié hasta cuarto año. Y en cuarto año es que decido, se me abrió una oportunidad de irme al Colegio Bautista de Caguas con una beca deportiva, pero de baloncesto. Y bueno, para empezar aquí con el baloncesto, ¿con quién fue que te inspiraste o cómo fue todo este progreso para el baloncesto? O sea, quiero decirle, si te inspiraste de alguien o fue natural, o sea, que hiciste jugar baloncesto porque sí o fue que viste a alguien. Pues, obviamente de mis jugadores, cuando yo me criaba era Toñito Colón, Javier Toñito Colón, Armador de Ponce, Los Leones de Ponce. Que cuando yo estudiaba en Salina, él tuvo una operación. En Salina también hay un centro de rehabilitación. Tuvo una operación de rodillas. Y yo era como que en sus tiempos que estaba comenzando a hacer el proceso de rehabilitación, yo le pasaba la bola. Cuando estaba en séptimo y octavo grado. Pero para ese entonces sí no me visualizaba que iba a jugar porque mi deporte era el alaitismo, que hacía 100 y 200 metros. Y o sea, que no tuve ninguna inspiración así. Fue todo como que natural hasta que un día el señor Leo Aril le dan la oportunidad del Colegio Bautista de Caguas, porque Leo es natural de San Lorenzo. Le dan la oportunidad en el Colegio Bautista de Caguas. Y ese fue el año que llegó Ricky Sánchez y Peter Young, que estaban comenzando a montar un programa allí. Y después de estar en séptimo grado, hasta once en el albergue, decido dejar al albergue olímpico ya en mi año senior para comenzar a jugar baloncesto. En mi caso, cuando yo empecé a jugar baloncesto fue a los cuatro años. O sea, yo antes quería jugar pelotas, pero intenté y como que nunca me llamó la atención. Y después estuve un día tranquilo en casa, prendí el televisor para ver qué estaba andando y yo vi un jueguito de NBA. Estaba jugando los Cavaliers, me acuerdo, y yo vi a LeBron jugar y fue una cosa, un juegazo, se metió, metió más de 40 y me hice super fan. Yo soy pro deporte y yo soy todo lo que tenga cosas con las deportes, a mí me llama la atención y siempre desde pequeño. Pero sí no tuve la oportunidad de jugar las categorías menores como tiene la mayoría ahora, de que jugar novicio, juvenil, prenovicio, de verdad. Yo nunca jugué baloncesto. O sea, increíblemente yo jugué baloncesto organizado en mi año senior. Cuando decido dejar el albergue olímpico, que estuve todo mi, como quien dice, toda mi niñez allí, no me gradué con mi gente porque eso tú entras. Te ve claro que te fuiste para octubre. Tú entras en séptimo grado y obviamente el albergue de LeBron, tú llegas los domingos, tu papá te deja los domingos y te recogen viernes. Y ahí tú haces las dos cosas, haces el deporte de tu especialidad y haces y estudias. Y después que yo dejé, toda esa gente, como quien dice, que era mi corillo para jugar baloncesto. Sí. O sea, la pasión del baloncesto fue bien fuerte para dejar eso atrás, para seguir adelante y jugar. Sí, y fue un riesgo porque la realidad era que, y todavía gente me pregunta que por qué lo dejé, que por qué dejé de hacer el atletismo. Era bastante, tenía un potencial bastante alto. Pero pues yo siempre dije que en un momento dije, mira, yo soy de reto. Un coach de atletismo en Salinas me dijo que no me iba a ir bien jugando baloncesto por mi estatura y pues por todos los, porque ya había hecho el atletismo toda mi vida, literalmente. Y al final te cambiaste. Y al final me cambié, que fue un riesgo que hasta mi madre y mi madre se puso media, media. Dudo, dudó. Siempre dudan, pero pues yo siempre soy, fui el creyente que cada decisión tiene que sacar pecho. Y si usted la toma, si uno la toma, pues tiene que, como quien dice, tengo que vaquearla. Y pues hice una carrera bastante extensa. Sí. Y pues, ¿cuál tú piensas que fue la clave para llegar a la profesional? ¿Cuál fue ese punto que te hizo hacer como que, guau, lo logré con esto? Disciplina. Disciplina. Y es un sacrificio porque el que dejarle de la profesional, nosotros dejamos de ir a cumpleaños, dejamos de ir a actividades familiares. Hace mucho sacrificio. Y las amistades las tenemos que, lamentablemente, que alejar. Eso, las amistades se afectan, las relaciones se afectan. Porque cuando uno está en una misión de querer convertirse en un atleta profesional, pues tu main foco tiene que ser en prepararme, en entrenar, en si te voy a entrenar dos veces, tres veces al día. Por lo menos en baloncesto, en mi caso, pues fue bien cuesta arriba porque, por mi estatura, que yo quizás puedo medir 5 o 10, como yo digo, un buen día. Yo no era un point guard, yo era un escort anotador, lo que yo era un tirador. Y usualmente, en Puerto Rico y en todos lados, esa posición mide 6'4", 6'5", que son bastante grandes. O sea, que todas las noches era como que un reto. Y en esa parte soy bendecido y cojo los retos bien personal. Y si yo soy de la persona, que nada es imposible. Si yo digo que puedo hacer esto, lo voy a lograr. ¿De qué manera? No sé, pero lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a ver aquí un poquito de tu carrera. ¿Cuál fue tu momento favorito en toda tu carrera de baloncesto profesional? Tiene que ser uno específico, momento favorito. ¿Qué tú quieras? Pues, obviamente, en el 2006 ganamos un campeonato en los críos de Caguas, que es como quien dice cerca de donde me crié, estudié. Caguas nunca había ganado un campeonato en baloncesto y hasta el sol de hoy todavía. Y ya no tienen equipo. Y obviamente el año, el campeonato del 2013 en Quebradilla, que también fue una sequía que tuvo ese pueblo de 32 años o 34 sin ganar un campeonato, el último campeonato fue en el 79, con Raymond Dalmao y Néstor Cora y ese grupo. Y eso fue un momento bien emotivo, bien bonito. ¿Y cuándo fue que tú piensas que fue el prime tuyo, o sea, la mejor versión de ti, de Ricky Meléndez, en el baloncesto? ¿Qué año? Si estamos hablando de un individual, pues mi mejor temporada fue en el 2008. Yo todavía ahí tenía alrededor de 25, no sé, 24, 25 años que quedé líder en anotaciones de la liga. Ese año, pues mi esposa hicimos una dieta, ella tenía, esto es un cuento. Mi modo de alimentación no fue la correcta durante mi carrera. Y entonces ese año, yo vengo del 2007, que estaba un poquito sobrepeso, y ella compró una vajilla nueva, una vajilla más pequeña. Y de la manera que yo pude ponerme en forma, hablando de peso, era que ella me servía en esa vajilla que era más pequeña y me llenaba el plato igual. Y cuando me di cuenta, pues había bajado 20 libras. Y ese año, pues me preparé súper, a partir de ahí, pues es que salen los contratos al exterior y comienzo a jugar como refuerzo fuera de Puerto Rico. ¿Y de todas las ligas que jugaste, cuál fue tu favorita? Ah, de Puerto Rico. Sí, jugué en México, Venezuela, Panamá, jugué en varias ligas, en varios países, pero la más, obviamente porque es la de uno, y es la que uno siente realmente, porque, como yo digo, los refuerzos van y vienen, pero cuando tú juegas como local, los refuerzos se van, pero uno es quien tiene que dar la cara. Si jugaste mal, si te eliminaste, tú eres que estás en Puerto Rico todavía dando la cara, y pues usualmente nosotros sentimos un poco más de pasión. Sí, siendo del mismo lugar, o sea, me siente súper. Y, ¿cuál fue tu mejor rival? O sea, de todos los que te enfrentaste, ¿cuál fue el que tú dices, wow, este tipo está complicado? Ofensivamente, pues fue Dicasiano. Este, Dicasiano tenía, pues, era zurdo, pero iba para los dos lados, y el salto que tenía era... Y a ellos lo cogí un poquito más, en la parte de él bajando la cuesta, pero todavía era productivo, porque ellos ganaron en el 2002, y en el 2004 el ganó con Ponce, eso que todavía él era elite, pero de la manera ofensivamente él era impresionante, de lo más difícil. No creo que cada cuesta, hay muchos jugadores que tienen cualidades, pero las cualidades que él tenía... Sí, porque iba para los dos lados, y sí, estaba imposible. Y así, este, el equipo favorito tuyo, o sea, en el que jugaste, ¿cuál fue? Yo jugué con... porque yo jugué en varios pueblos, pero yo jugué 21 años. Sí. Pero esos 21, 14 años fueron con la misma franquicia, solamente que la franquicia mudó de pueblo. Empezamos en Caguas, creamos los criollos, después se pasó a Quebradilla, después pasó a Manatí, después pasó a Fajardo, y ahora actual está en Carolina. Que la franquicia de Carolina era... La que está en Carolina actualmente era la original. Pero tengo dos grupos, y obviamente el... Bueno, tengo tres grupos. Pero el que ganamos en el 2006, todavía tenemos comunicación, y ese grupo... Porque estábamos todos jóvenes. Todos estábamos entre los 24 a 27, Andrés Rodríguez, Omar Alvarado, Fernando Ortiz, Omíde Jesús, Fernando Casablanca, que era actual coach femenino en la Escuela del Albergue. Y éramos un grupo, Filiberto Rivera, Ángelo Reyes, éramos un grupo... Sí, bien close. Bien close. Este, bien close. Y obviamente el de 2013 en Quebradilla fue espectacular. Pero donde yo más disfruté fue en el 2015, que nosotros bajamos de Quebradilla. En el 2014, Fero decide mover la franquicia a Quebradilla, de Quebradilla a Manatí. Y ese primer año en Manatí, que fue en el 2015, Manatí nunca había tenido equipo de baloncesto superior, y fue un auge. Todo el tiempo lleno, y tuvimos un año... Y Sánchez tuvo un año casi en mi pie. Y ese grupito, de verdad, que fue de los mejores con quien yo le he pasado. Y todavía están en contacto. Todavía están... La mayoría están activos, excepto Ricky y yo, pero está Jonathan García, Bebo Colón, la mayoría están activos todavía. Qué bien, qué bien. Este, ¿qué entrenador influyó más en ti? ¿Qué entrenador? Sí. Bueno, el que más me impactó definitivamente el señor Levarín. Porque somos de San Lorenzo, él fue el que me vio por ahí jugando en las calles, como uno dice. Y rillando con las amistades, porque como yo siempre estaba en la semana afuera, porque estaba en Salinas estudiando, pues yo jugaba domingo, que era el otro día que se jugaba. Y de ahí me presentaron a Leo, de ahí hemos tenido contacto. Estamos hablando de los 97, 98, por allá abajo. Y pues, gran parte, parte de mi carrera, mayormente, de la manera que él me enseñó a jugar. Porque como te digo, como hay deficiencia de estatura, y como jugador tenía varias deficiencias, pero sí hay una cosa que yo tenía, casi la perfección, que era que entendía el juego. Y leía todo, porque yo tenía que cubrir esas necesidades que yo, por ejemplo, la estatura, cómo yo puedo llenar ese hueco, que no, esas pulgadas que no tengo de estatura, pues ya con la maña, ya leyendo el juego, anticipando las cosas. Y Leo, y Leo, y otro coach también, que es de los mejores educadores, de Flor Meléndez también. Y tuve nada más como un año y medio con él en Bayamón, pero en ese año y medio, de verdad que Flor es tremendo educador. Qué bien. Ahora vamos un poquito más para el presente, y quiero preguntarte cómo fue que decidiste de ser jugadora profesional a ser coach. Pues llegó antes de lo esperado, porque sí tenía la visión, como que en algún momento sí quería cochar, pero pues se anticipó todo, todo fue un poquito más rápido, la llegada de la Salles en especial. yo venía con Roberto Casiano, yo venía a ayudarlo a él, pero pues él, por motivo del trabajo, le ofrecieron una plaza en su trabajo, pues entonces no pudo entrar de lleno a los programas que queremos montar, que estamos tratando de reorganizar aquí en el colegio, y llegó antes de tiempo. A mitad de temporada, es que como vine a dar el click de ya no pensar como un jugador, porque acuérdate que la juventud de hoy no es la misma, ha cambiado todos los tiempos, las redes sociales, el mundo ha cambiado a cuando yo me crié, o a cuando yo estaba en la edad que tienen los jugadores jóvenes ahora. So que, tuve que hacer muchos ajustes, y todavía los estoy haciendo, de cómo poder llegar a los chamacos, de ponerlos en situaciones correctas, de que yo no puedo pensar por ellos, ellos tienen que también desarrollarse, y estoy en ese proceso, pero el coach llegó antes de tiempo, definitivamente. Ah, qué bueno. Y, ¿cuánto tú piensas que va a hacer esto? ¿Cuánto tiempo tú piensas que va a estar coachando más o menos, si es que tiene un límite? Pues no, yo pensé siempre que me iba a retirar a los 32, me terminé retirando de baloncesto a los 38 para allá, so que jugué 20 y pico años, 21 años, yo no pongo números, yo soy de las personas que vivo día tras día, sí tengo un montón de metas que quisiera cumplir, en el baloncesto, como fuera el baloncesto, pero yo voy paso a paso, pero yo soy de las personas que no dejo la mitad, cuando mi meta ahora mismo es levantar el programa a la salle, ponerle un nivel a competir que nunca han estado, y esa es mi misión ahora mismo, cuando yo cumpla eso, hasta que no cumpla eso, pues de aquí no me moveré. ¿Hay algo que quisieras cambiar en toda tu carrera deportiva? Cambiar, te mentiría si te diría que algo quisiera cambiar, yo cada decisión que tomé durante mi carrera fue mía, obviamente siempre consultada con mi esposa, mi esposa, yo me casé en el 2006, y desde el 2006, so que en mi prime de mi carrera, ella ha sido parte, pilar de mi carrera, y en la toma de decisiones. Sí, lo lograron juntos los dos. Sí, sí, porque ella es la versión de lo que no soy yo, ella es mi contraparte, yo soy un poquito más emocional, y quiero esto, y es ahora, pues ella es la que menos, de esta manera, buscamos la manera de cómo, que ella es el complemento, pero si tú te dirías que no, hermano, yo estoy bien contento, yo jugué más de lo que pensé, yo soy un chamaco, como te digo, 12-5-10, jugué en el exterior, quedé líder en puntos en México, tengo récord de triples anotados, que son 16 en México, aquí en Puerto Rico, estoy dentro de los mejores 15 en triples anotados, con 700 y pico, que de verdad que tuve una carrera, de altas y bajas, claro está, de altas y bajas, pero, ya en la parte posterior de mi carrera, entendí que el baloncesto, era un negocio, y ya cuando tú entiendes, que el baloncesto es un negocio, y sacas un poquito lo emocional y lo sentimental, te va a ir mejor, que es lo que está pasando ahora, con muchos de los muchachos, lo cogen todo personal, y la realidad que los negocios, tienen que ser estrictamente negocio, lo sentimental y lo emocional, eso es para la familia de uno, para el negocio, uno no puede llevar eso, y en la segunda parte de mi carrera, me fue mucho mejor, porque estaba mucho más maduro, y entendía cosas, que joven, no entendía, pero, de cambiar algo, nada, es increíble, superaste las expectativas, porque, ¿quién pensaría que una persona, de cuánto, cinco, cinco o diez, allá jugando profesional, en México, en el BCN, haría algo tan guau, explotaste, de verdad que sí, y agradecido, yo creo que, obviamente, eso influye, el apoyo de mami, es bien fundamental, María La Huelta, es bien fundamental, en mi carrera, que hasta ya, cuando estaba viejo, todavía asistía, a todos los juegos, este, obviamente, mi esposa y su familia, igual, con Levaril, y en especial, también, a Fero Rivera, que, que fue el apoderado de Caguay, trabajamos muchos años, y, no creo que haya muchos apoderados, en Puerto Rico, que le dieran la oportunidad, a un chamaco de San Lorenzo, que San Lorenzo, no había sacado ningún baloncelista, y hasta el Sordoi, todavía no hay un baloncelista activo, y que le dieran la oportunidad, a jugar la posición, que jugaba después, la verdad, que hay muchas personas, que de una manera u otra, han estado ahí, y han contribuido al éxito, si no hubieras jugado baloncesto, a que te hubieras dedicado, ahora mismo, eso es una excelente pregunta, yo siempre, yo siempre decía, que quería ser rapero, artista, pero no tengo voz, no tengo, no escribo, nada, yo aposté, yo aposté, a que yo iba a ser un jugador profesional, ya cuando llevo a cuarto año, que veo las oportunidades, ahí cambiaste de idea, ahí ya, no, porque ya cuando decido jugar, pues ya es diferente, entonces, yo tuve un gancho, o tuve una puerta, que nadie, bueno, que vi muy pocos jugadores, y que puerta fue, que cuando yo decido, de la cuarto año, que comience el programa, el colegio Batista en Caguas, ahí entra Peter Young, y entra Ricky Sánchez, 6, 10, 6, 11, para ese entonces, que ellos eran la sensación, en Puerto Rico, ok, porque era la primera vez, que un colegio High School, tenía dos, de su tamaño, y ya tú sabes, que éramos unos fenómenos, dondequiera que íbamos, y yo aprovecho esa oportunidad, en qué sentido, de que, a cada colegio, o a cada torneo de invitación, al que íbamos, todo el mundo seguía, para verlos a ellos, pero ahora la verdad, el flaquito, nanito, de cinco y pico, para ese entonces, era que terminaba con 30, y todo el mundo decía, el baloncesto, que no todo el mundo puede decir, en Puerto Rico, que se vive, que vive del baloncesto, pues yo tenía que aprovechar la oportunidad, todo el mundo le iba a ver a ellos, pero ahora la verdad, el que terminaba la noche, porque yo estaba más maduro que ellos, yo era mucho mayor, este, también, no era que, no te estoy diciendo, que fui mejores jugadores que ellos, pero en ese momento, si era mejor jugador que ellos, y aproveché esa oportunidad, que bien, pues, vamos aquí, unas preguntitas rápidas, sencillas, claro, para saber, cuáles son tus gustos, claro, que, pues, cuál es tu favorito, si te digo otra cosa, me van a mentir, es Burger King, y, aquí tengo una pregunta que dice, ¿pirata o grise? obviamente pirata, nunca jugué a los grises, eso es fácil, pirata, equipo favorito, actual del BSN, obligado a los piratas también, ¿verdad? Actual, no tengo un favorito, todavía no, no estoy como fanático todavía, no tengo, no tengo, no tengo un favorito, Amor es un favorito a ganar, puede ser quebravilla, de la manera que está jugando, Bayamón, siempre juega de la manera correcta, siempre compiten, pero equipo favorito mío, no tengo, no tiene, este, aquí tu marca favorita, ¿cuál es Adidas o Nike? No, Nike, sí, la mía también, sí, Nike, obligado, aquí tengo una que te va a gustar, ¿reggaetón o salsa? No, reggaetón, 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 bueno, pues, antes de despedirnos, este, nos podrías dar un mensaje, para los que nos están viendo, ahora mismo, un consejo que nos puedas dar, claro, en la vida, se van a presentar muchos obstáculos, te diría, millones, nunca, a veces uno, uno crea un plan, de plan A, pero nunca el plan A va a salir, siempre va a salir el plan B, o plan C, siempre mantener la cabeza en alta, no hay nada imposible que se pueda hacer, todo lo puedes lograr, pero tienen que tener disciplina, tienen que sacrificar, a veces uno sacrifica la familia, sacrifica mucho, y muchas personas salen lastimadas en el proceso, porque se sacrifica demasiado, y, ejemplo, yo como papá, pues, cuando yo jugaba en México, en extranjero, que jugué como nueve años, yo no vi la primera parte de Ricardo Andrés, mi hijo que está a actuar aquí en el colegio, yo no lo, sabes, yo lo vi, llegué tarde al parto, ya mi esposa había dado a luz, lo dejo en casa, y cojo un vuelo de nuevo, o sea, que la primera parte de él, yo no estaba presente, sabes, que si tú quieres lograr metas, se pueden lograr, pero hay que hacer muchos sacrificios, pero vas a dar muchas cosas en la mesa, y tiene que estar fuertemente preparado, para eso, pero si usted está dispuesto a lograr algo, no hay nadie que le va a decir que no, y una puerta se cierra, se van a abrir otras, aquí lo más importante es tener fe, y creer en lo que uno quiera hacer, bueno, pues muchas gracias otra vez Ricky, por tu tiempo, y pues nada Corillo, este, hasta aquí dejamos todo, mi nombre es Joel Francischini, y muchas gracias, Puro. 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 Gracias por ver el video.